Por serranías peruanas se cuenta tu creación Dicen, dicen que la inspiración fue una limeña morena Fuiste dichos, anda el vino tinto Y se vuelve tierra, tanta soledad Tucumán me llama, reventando azares Y pone en el alma, una zamba más Tucumán me llama, con su grito verde Y pone en mi sangre, una zamba Y viene con la maiza, trepando la luna O la lao del valle, le sale a esperar Ranchillo le arrima, sus huendes azules Y trancas le pone, brillos al cantar Ilución zafrera, luciérnaga verde Alumbrando el canto de mi Tucumán Tucumán es zamba, coronando el cielo Es un alarido de la tierra en celo Cuando por septiembre se viste de lila Y andan los lapachos del enamorar Tucumán me llama, con su grito verde Y pone en mi sangre, una zamba más Segundo Cuando por la caña huelen los trapiches Si el sueño del hombre, es un gajo más Siento que me crece una llovina verde Y anda por mis ojos, queriendo llorar Tucumán me llama, reventando azares Y pone en mi sangre, una zamba más Y viene por la maicha, trepando la luna Ranchillo le pone, brillos al cantar Y lución zafrera, luciérnaga verde Ganando el cielo de mi Tucumán Tucumán es zamba, coronando el cielo Es un alarido de la tierra en celo Cuando por septiembre se viste de lila Y andan los lapachos del enamorar Tucumán me llama, reventando azares Y pone en mi sangre, una zamba más Samba, tucumana, cantaré Distante donde quiera que yo esté Tus cerros creparé Tus calles nombraré Ausente Tus cerros creparé